por acercarse acá a nuestros estudios. Hola Juan, agradecidos de estar acá en este espacio que nos se ve siempre para comentarles lo que vamos a hacer. Yo puedo hablar desde mi lugar, que es otro área, distinta al Ejecutivo Municipal, pero si bien es otro área, trabajamos en equipo, donde se toman las distintas decisiones. Y bueno, yo puedo hablar de la gestión anterior, inclusive donde empezamos con toda la digitalización del juzgado, que se logró tener el equipo para hacer los documentos. Y en esta gestión hemos logrado tener nuevas máquinas, como un escáner nuevo, tenemos nuevas máquinas para hacer los documentos. Debo agradecer a la provincia, porque realmente el jefe de registro civil de la provincia, como es que tuvimos este periodo, fue muy bueno, donde tenemos el equipamiento nuevo, que hemos solicitado esos equipos y hemos logrado tenerlos, pero también hay que agradecérselo a él. El juzgado, más que todo el registro civil, ha cambiado muchísimo. Nos hemos capacitado mucho, en realidad todos los registros civiles, porque hoy en día es todo digital. Mucha tecnología. Mucha tecnología. No existe más la inscripción de una defunción o de un matrimonio en un libro, como se hacía antes, a mano. No, hoy es todo vía online y se hace en el momento del matrimonio, bueno, cuando llega el acta de defunción. Acá no se inscriben nacimientos, porque nacen todos fuera de la localidad. Y bueno, nos hemos capacitado y por suerte agradecemos tanto tener esto, porque es cómodo, práctico, rápido. Pero la comunicación hoy es distinta. Hoy es la solicitud de una partida que antes la pedíamos por teléfono, es que venía por correo, que viene, acá viene con el banco. No, hoy es vía online y la pedís y en minutos te la mandan. Están los que se dedican a eso, que son los de archivo. Y bueno, se trabaja muy bien, se trabaja mucho. Nosotros también trabajamos mucho con problemas familiares, con situaciones, que eso lo hacemos mucho con instituciones y también con la tacha. Desde ya que eso no se sabe, porque son cuestiones que hay que mantener la reserva. Pero, como es, se trabaja mucho en lo social, porque realmente hay muchos problemas. Raquel, voy a aprovechar que vos estás en el juzgado, que es algo que yo nunca percaté, y capaz que varios vecinos de la localidad nunca percataron que el documento de identidad tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. Comentaron un poquito, bueno, si bien es extensa la fecha de vencimiento, pero bueno, va a llegar un momento que la persona va a tener que renovar. Que hay que renovarlo. Y bueno, aprovecho también a decirle a los papás que tengan niños que cumplieron los 5 años, que se acerquen al juzgado porque tienen que hacer la actualización 8 años. Que tienen tiempo para hacerla de los 5 a los 8. Pero que se vayan acercando para realizarlo para que no se les venza. Y también los menores que cumplieron 14 años tienen que hacer la actualización 8 años, porque quizás también se vence el día que cumplen los 15. Pero si se puede hacer antes, mejor. Y a los adultos también se les vence. Bien, sí, bueno, yo ve, no sé, el otro día charlando con una persona me lo comentó, y bueno, me fijé y sí tiene fecha de vencimiento, bueno, el documento. Sí, 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 tiene fecha de vencimiento. Bueno, nuestra labor es, si bien es de mucha responsabilidad, incluso, bueno, lo de justicia es distinto. Son dos áreas distintas. Como es, trabajamos en equipo, cada uno en su área, ¿no es cierto? El municipio en la suya y nosotros en la nuestra, pero trabajamos juntos. Y trabajamos mucho también con los otros registros civiles, con la provincia. Estamos, bueno, más que agradecidos. Realmente que siempre han respondido a nuestros requerimientos. Y una cosa que, bueno, quedó en el tintero, pero que el jefe nos ha dicho que sí, es de la ampliación del juzgado, porque es muy pequeño. Pero bueno, puede ser que, bueno, si ganamos las elecciones en el juzgado y en el municipio, podamos realizar esa obra. Que es una oficina más, bueno, unas cositas más para comodidad nuestra y de la gente, porque se tratan temas que son de reserva y a veces estás en la oficinita de atrás y el que está adelante escucha todo lo que hablás. Bueno, creo que vamos a poder el próximo periodo, bueno, si estamos nosotros, realizar esa obra. Bien, bueno, vamos a hablar. Gracias.